Buenas tardes, de parte de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente y de la Universidad Nacional, organizadores de este simposio internacional de filosofía latinoamericana. Les damos la más calurosa bienvenida, personal docente, personal administrativo, estimados estudiantes, público en general que nos acompañan esta tarde. Y lo que implica este simposio y la importancia de abrir estos espacios para una reflexión de América Latina desde América Latina. Cuando se dice América Latina, se dice en plural. Les resulta un grato honor presentar en esta mesa a Yudertis Espinosa Miñoso, quien tiene una formación académica en Psicología por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, también una maestría en Ciencias Sociales como orientación en Educación por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y como doctoranda en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una vasta experiencia en docencia, la doctora ha impartido diferentes cursos, modalidades, seminarios, talleres, clases magistrales, como evaluadora, como profesora invitada, como coordinadora académica, cursos online, además de un sinnúmero de conferencias y participación en congresos. Además tiene una amplia gama de publicaciones en las cuales ha trabajado ejes temáticos tales como sexo, género, identidad, feminismo descolonial, crítica descolonial a la epistemología feminista, feminismo latinoamericano, colonialidad y dependencia en estudios de género en América Latina, etnocentrismo y colonialidad, movimientos feministas y mujeres en el Caribe, reflexiones críticas sobre feminismo y política de identidad en América Latina, entre otros. La dinámica de esta tarde será similar a como hemos venido trabajando en las demás actividades estos días. Vamos a escuchar la disertación de Yudertis y abriremos al final un espacio para intercambiar criterios, preguntas en general que el público tenga en observancia. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hacerle la palabra a Yudertis. Bueno, muchas gracias. Es un honor pues haber recibido su invitación. Bueno, no veo muy bien porque esta silla es muy grande, la silla es bajita y yo soy chiquita. Entonces, yo me siento como que estoy sentada detrás, así no me van a ver. Así que, por ejemplo, acá esto me está tapando porque realmente es muy baja la silla para esta mesa. Bueno, pues muchas gracias por estos días, porque no solamente mi conferencia hoy acá, haber compartido también con compañeras y compañeros que estamos trabajando en estos temas de anticolonialismo, descolonialidad. Este, y bueno, siempre esto resulta muy enriquecedor, digamos, para poner a prueba también algunas de las cuestiones que uno está trabajando, ¿no? Pues yo voy a hacer una presentación ahora, hay una parte que la voy a leer, porque eso me, yo siempre al principio como que divago, lo que me voy como calentando, ¿no? Entonces voy a leer una parte para estructurar un poco mi pensamiento y luego al final lo que voy a presentar, me voy a ayudar de unas imágenes de PowerPoint que he construido para explicar la propuesta que es de este feminismo no blanco, para decirlo, o de apuestas y experiencias que no provienen del mundo moderno occidental, se están haciendo desde diferentes trayectorias y por diferentes tipos de grupos o personas que están intentando avanzar en lo que yo llamo una mirada no fragmentada de la opresión, este, y que sería por tanto también un intento de superar lo que también yo voy a nombrar como una razón feminista universal que es eurocéntrica y que es colonial. Entonces voy a empezar haciendo como una breve introducción para plantear el problema que quiero abordar con ustedes y a partir de ahí entonces proponer, dar algunos ejemplos de esos problemas que he encontrado en esta especie de diagnóstico de esta razón feminista universal, ¿no? Este, para luego pues entonces pasar a esto de las apuestas por superar este problema que estoy tratando de documentar, ¿no? Entonces, comienzo. Nos encontramos desde hace un tiempo en un momento promisorio de difusión y aceptación amplia de los presupuestos, análisis y programas liberacionistas de género y sexualidad propuestos desde la teoría feminista. Aunque la aparición de una conciencia de género es bastante nueva en la historia de los movimientos sociales y otras experiencias de resistencia en América Latina, sin embargo hemos sido testigos de cómo en las últimas décadas se ha logrado impactar a nivel de las ideas en determinados espacios de los movimientos sociales, territoriales y de izquierda, movimientos de izquierda, en donde se evidencia una preocupación cada vez mayor por lo que se ha popularizado como el problema del patriarcado, de la opresión de las mujeres y una falta de derecho de la llamada diversidad sexual y de género. Casos paradigmáticos lo constituyen países como Argentina, Brasil, Colombia y México, en donde movimientos sociales, la agenda estatal de derechos y de forma amplia las izquierdas, movimientos incluso como el zapatismo, han hecho suyos los discursos, agendas y demandas provenientes de los sectores con mayor poder de legitimidad dentro del feminismo y el movimiento de la diversidad sexual y de género. Mucha de la legitimidad construida por gobiernos como los de Cristina Fernández en Argentina y Dilma Rousseff en Brasil tuvieron que ver con el reconocimiento e impulso estatal que durante sus gobiernos dieron a estas agendas de género y sexualidad, lo que le valió el aplauso de una parte importante de los movimientos sociales y de la izquierda. Parte de sus problemas, por tanto, con los sectores más conservadores dentro de sus países, tuvieron también que ver con el apoyo que dieron a estas agendas. Y va a ser parte, digamos, de... va a estar en los discursos de quienes le van a derrotar, en el caso de Cristina Fernández, a través de lo electoral, ¿no?, en las elecciones. Y en el caso de Dilma, ya ustedes saben lo que acaba de pasar, a través de un golpe de Estado que le dicen light porque se hace a través del Congreso. Pero para no circunscribirnos solo al espacio de los movimientos sociales urbanos y la política estatal, quiero recordar también aquí, y quiero traer aquí, un video colgado en YouTube de él, su comandante y su gente galeano, Otrora Marcos, voz promisoria del zapatismo dentro del contexto del seminario El pensamiento crítico frente a la Hidra capitalista, de mayo del 2015, donde él da una conferencia titulada EZLN, la lucha como mujeres que somos, la visión de los vencidos. En este discurso, él lo que hace es leer una larga carta abordando con hilaridad, que provoca la risa del público en diferentes ocasiones, la cuestión de las relaciones de género, y así habla el género dentro del zapatismo. En su voz, dice traer el intercambio que tuviera con una compañera zapatista, donde ésta hablaba del machismo, el sexismo, el derecho a la autodeterminación, del deseo, y hasta de los piropos como forma de violencia hacia las mujeres, me imagino que indígenas zapatistas, aunque no es nombrado dentro de esa especificidad. En la introducción a este intercambio, el subcomandante se pregunta si es posible a los machos zapatistas contraatacar el avance de las luchas de las mujeres y, por ejemplo, pedir a las nuevas generaciones de mujeres zapatistas que mejor, y voy a citar, mejor no estudien, que mejor aprendan a tortear a mano, en lugar de saber usar el celular, las computadoras, las videocámaras y el internet. Luego de un largo texto que parecería ser alusión a una especie y simpática guerra de los sexos, como dos mundos distintos y enfrentados, finalmente la intervención culmina con la afirmación, por parte, dice el comandante de esta compañera, quien afirma que la lucha feminista al final es una lucha de las mujeres como aquellas que menstruan y paren hijos. Un examen rápido nos permite ver el éxito que los discursos de la agenda de derechos LGTB y feministas han tenido en las últimas dos décadas, al menos en América Latina. Yo diría, en una mirada, en un paneo bastante amplio, que esto es el resultado de un trabajo sistemático de agencias o organizaciones no gubernamentales, de feministas y de mujeres, la agencia del feminismo que optó por un feminismo en el Estado, o sea, que llevó a cabo agendas y programas de derechos dentro del programa estatal, los movimientos, pero también, ¿no?, los movimientos autónomos feministas en la región, que han hecho lo suyo, lo suyo, y habría que decirlo también, un potente discurso por parte de las agendas de desarrollo que van a apoyar varios de estos movimientos, ¿no? No se trata solo de discursos que uno encuentre en algún espacio académico o intelectual o entre intelectuales urbanos. Basta escuchar las interlocuciones de movimientos campesinos, indígenas, o sea, lo del zapatismo solamente era una anécdota, pero una lo puede encontrar en otro tipo de discursos que hoy se mantienen. Afrodescendientes, igualmente, yo recuerdo cuando yo iniciaba en el feminismo, que un problema importante era que las feministas señalaban siempre que había una misma adversión de mujeres populares, afrodescendientes e indígenas, a aceptar el feminismo como un análisis de la opresión, un análisis válido de la opresión, y también como un programa político que sería importante para todas las mujeres. Pero también uno lo puede ver en el discurso, por ejemplo, de guerrilleros como parte de los discursos que están hoy desde La Habana desarrollando las FARC de Colombia, ¿no? Que armó una comisión de género dentro de lo que son los acuerdos de paz, ¿no? Y eso es un programa dentro de ese acuerdo, ¿no? Y recientemente, hace no menos de un mes, uno de los dirigentes fundamentales, que son parte de la voz de las FARC desde Cuba, hace una alocución específicamente dirigida al tema de las mujeres y el tema de, digamos, cómo las FARC están trabajando estas cuestiones al interior del programa político por venir, ¿no? Y bueno, como ya dije, también una lo puede ver en el zapatismo, una tiene, o sea, puede escuchar también algunos, digamos, las interlocuciones o los debates entre Evo y feministas, o entre el presidente de Ecuador, también con feministas que le van a acusar de una serie de cuestiones, pero, digamos, que eso era hace unos 30 años, era prácticamente impensable. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Los años de trabajo e inserción en las comunidades del llamado feminismo popular y de izquierda, así como parte de los feminismos autónomos y radicales en América Latina, proclives a mantener y comprometerse con lo que consideran otras luchas que se llevan a cabo en el continente, podríamos decir que han dado sus frutos. Tampoco hay que desmeritar las importantes influencias de la academia feminista en diferentes espacios de la vida política y social, donde pasan a ser voces legítimas representantes de todas las mujeres. Aquellas, estas voces que representan a este grupo de las mujeres son generalmente, y eso se puede documentar de una manera muy rápida, son aquellas que generalmente están en estos espacios, como la academia feminista, pero también en otros espacios intelectuales, de la vida intelectual, de la sociedad, ¿no? Y que gozan de una legitimidad en la producción de una verdad que se supone que hay que dar a conocer y mostrar al resto de la sociedad sobre la condición de las mujeres. A esto hay que añadirle la aparición de programas de acción positiva por medio de los cuales mujeres de origen indígenas y afro han podido acelerar la profesionalización, por ejemplo, en estudios de género. Por lo que los marcos teóricos importados que aquí, en la Academia de Estudios de Género Latinoamericana, pasan a ser parte del programa de estudio, van a también ser absorbidos y enseñados, ¿no?, van a comenzar a ser manejados por mujeres y varones que se insertan en estos programas y que muchas veces provienen de experiencias territoriales y comunales, incluso pueden ser rurales o populares, y que por alguno de estos programas de acción afirmativa han llegado a la universidad. Yo misma podría decir que soy un efecto inicial de lo que luego se va a convertir de alguna manera en mucho más masivo, ¿no? Todo ello ha contribuido, quiero decir, a una expansión amplia de las ideas feministas y cierto nivel de popularización de estas ideas y estas interpretaciones sobre la opresión de género en una amplia parte de la población. El mismo giro descolonial ha intentado incorporar desde sus primeros debates y propuestas el problema del género, gesto que se puede observar en la teorización de la colonialidad del poder por parte de Aníbal Quijano, concepto fundante y que da vida a todo el marco teórico analítico que de allí florecerá. Aprendiendo de las críticas que históricamente las feministas marxistas hicieron al marxismo clásico pero al marxismo revisitado en América Latina, muchos de los teóricos del proyecto de investigación modernidad-colonialidad han hecho el ejercicio y el intento de pensar, incorporar o dar un lugar a la problemática de género de las mujeres dentro de este marco analítico. Por lo que desde el inicio aún con algunas dificultades que persisten, allí una puede ver que se han integrado voces de algunas académicas e intelectuales latinoamericanas y estas han establecido y estos compañeros también han establecido relaciones con las feministas que nos hemos acercado a ese marco de interpretación. Pero habría que sospechar del tipo de verdad sobre el género que el feminismo en América Latina ha ayudado a instalar en su expansión y diálogo con diferentes sectores sociales, otros movimientos sociales y con los y las intelectuales de la teoría social. Así como habría que sospechar también de la rigurosidad y la seriedad con que líderes intelectuales de estos movimientos y estas teorizaciones sociales, incluyendo el propio giro de colonial, digamos, o sea, habría que sospechar de la rigurosidad y la seriedad que estos compañeros dan a los debates que emanan de la teorización feminista de modo de poder entrar a este diálogo con la rigurosidad que ameritaría. Si el gesto del colonial, anticolonial, anticapitalista que emana de diferentes sectores de la sociedad ha de entrar a repensar categorías como clase, raza y colonialidad, el género, si ha de ocupar algún lugar dentro de estas reinterpretaciones amplias, también debe ser sometido a un escrutinio. ¿Qué implicaciones tiene para el desarrollo de nuevas interpretaciones sobre la dominación dentro del sistema mundo moderno colonial desde un ejercicio de pensar situado desde América Latina y de qué forma entra allí a jugar un rol los aportes feministas y provenientes de las problematizaciones de las mujeres e identidades no binarias del ejercicio de la sexualidad que tienen una experiencia histórica de racialización y de intromisión colonial, ¿no? Por tanto, también de imperialismo epistémico y que provienen de comunidades o de estas experiencias históricas que de alguna forma intervienen en el relato de la modernidad, ¿no? Esto también tiene implicaciones no solo a nivel de la teoría, sino a nivel del programa político a seguir y es ahí la importancia de revisar y preguntarnos sobre estas cuestiones. Como ya lo dejaría documentado María Lugones en su texto donde propone un feminismo descolonial, Quijano, por ejemplo, ha mostrado un dominio limitado de la categoría de género que reduce a la idea de un sexo natural, por lo que en su trabajo mientras raza es una forma de clasificación social que se inaugura dentro de una trama histórica de producción de dominación, género y sexo aparecen no documentada y condenada a una historicidad que se confunde con su naturalización. Pero no menos problemáticas son las intervenciones de dos compañeros que también tienen para mí relevancia dentro del giro descolonial y cuyos trabajos son de mucha apreciación por parte de mí y de otras feministas y feministas particularmente feministas descoloniales. Pienso, por ejemplo, en autores descoloniales como Duce o el mismo Santiago Castro Gómez, amigo personal, que cuando oiga esto me va a matar, pero bueno. Castro Gómez, por ejemplo, vacila entre por un lado asumir sin malos postulados una Rita Segato en el sentido de que hay evidencias históricas que muestran fehacientemente que la historia del género es de tan larga data que se confunde con el tiempo histórico de la humanidad y por el otro lado la seducción que le provoca el ejercicio genealógico de una ex, bueno, Beatriz Preciado, ahora Paul Preciado, feminista española que ha sido parte del postfeminismo o del feminismo postestructuralista cuando sale a la búsqueda de aquello que hace posible la aparición y el desarrollo del concepto de género en Occidente con el fin de erosionar su base natural o sea, el sexo. Y en una reciente clase sobre el método analético Dusen afirma a un estudiante y al resto que esté escuchando en el salón que sexo y género desde una lectura no univocista sino analógica son de naturaleza distinta pero mantienen algo de semejanza. Para Dusen el sexo es más que una marca. Estoy citando, el sexo es más que una marca. La corporalidad está más que marcada, tiene hormonas, tiene órganos, tiene cosas naturales que no es una marca. De tal modo tanto el sexo entre paréntesis digo lo que serían estas determinaciones naturales que no son simplemente una marca como el género que sería lo que él identifica en su propio discurso como una práctica cultural existen. Son un hecho dado. Pero, y cito, la cuestión es poder mantener ambos y mantenerlos no como dirían Derrida y Foucault sino como Merleau-Condi la dialéctica A-B. Sin que tomar A me olvide de las determinaciones de B ni al tomar B me olvide de las determinaciones de A. Para Dusser esto significa una crítica a, cito, toda la ontología de base de casi todo el feminismo. Dice Dusser y cierro la comilla. Incluida la teoría feminista descolonial, las teóricas feministas descolonial y cita específicamente a María Lugones ya que a su entender desde una razón unívoca las feministas de todo tipo seguimos entrampadas en una crítica postmoderna a la universalidad unívoca que opone el sexo al género. Inclinadas hacia el género las feministas desechamos el sexo va a decir él ¿no? y entramos de esta forma a ser parte de lo que él nombra como un escepticismo de la razón universal inaugurado por autores como Batimo, Derrida y Foucault. Esta distinción categorial analógica entre sexo y género operaría de forma contraria a la manera en que opera la raza en la determinación racista o en la relación que produce el racismo en donde según él lo físico natural no tiene importancia porque ¿qué dice él por ejemplo? ¿qué importancia tiene el color que tú tienes? Eso no tiene importancia él dice. No, eso se puede negar eso se puede obviar y se puede entonces decir que eso sí es de naturaleza cultural. No podemos sin embargo para él negar esto mismo para lo que es el sexo género y la sexualidad. Por tanto para Dussel no se tiene que tratar racismo género y sexualidad de la misma manera. De esta forma y mediante generalizaciones tipo y cito esto se le ha escapado a todas las feministas Dussel repite sin saberlo debates que han sido parte sustancial a la actualización de género que por más que la critique no puedo dejar de reconocer como una operación que lleva más de por lo menos 50 años por lo menos unos 50 años de intento de sistematización. Él borra inmediatamente todo y todo es lo mismo sin poder observar y nutrirse de estos debates que se han dado dentro del feminismo para poder llevar a cabo una mejor teoría sobre esto. No puede ver por ejemplo la diferencia de tratamiento entre las interpretaciones del sistema sexo género de Gayle Rubin del principio de los 70 las interpretaciones postestructuralistas del final de los 80 a partir del trabajo de Butler y la lectura crítica a todo este feminismo eurocéntrico proveniente de parte de la teoría negra de color indígena anti descolonial que para poner los mínimos por lo menos de los 70 se ha ido documentando paralelamente. Y esto estas teorías han intentado y se ha ido haciendo una acumulación de pensamiento que se ha ido profundizando y mejorando respecto de lo que sería una mirada no fragmentada de la opresión que puede contemplar puede superar estos debates que se han dado en el interior del feminismo blanco en términos de el problema de igualdad el problema de diferencia que es sexo que es género mientras que estas otras feministas hemos estado más interesados en pensar de qué forma todo eso lo podemos pensar dentro de una matriz de dominación donde hay una imbricación y una co-constitución de la opresión que nos permitiría un tipo de teoría mucho más compleja y menos fragmentada. Más allá de la buena intención el problema el problema está en algunas formas de desprecio importancia menor o tratamiento particularista que en la teoría progresista se le sigue dando la clasificación social moderna colonial de género y sus consecuencias en lo inmediato la poca dedicación y por tanto el poco dominio que en general tienen estos autores de un campo teórico tan fértil como la teorización feminista lo que les lleva a profundos errores de interpretación en temas que ya han sido ampliamente debatidos como que parten de cero ¿no? es partir de cero de cosas que cuando tú lo vas escuchando tú dices pero ya eso eso ya 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 eso está más que debatido pasen a otro punto aquí hay otras cosas más importantes que nos interesa debatir y seguir profundizando entonces Dusser Castro Gómez parecería por poner ellos como ejemplo pero esto yo quiero que lo pensemos a partir de todos los ejemplos que di lo pensemos mucho más generalmente parecerían estar más interesados en entrar al campo de la problematización feminista o sea del llamado de ustedes los varones no se han interesado el marxismo no se ha interesado las izquierdas no se han interesado en el problema de las mujeres pues sí están interesados en entrar en el campo de la problematización feminista y qué bueno bienvenido pero el problema aquí es en los términos en que lo hacen de qué manera se acerca a dialogar con el resto de quienes venimos trabajando en ese campo de estudio de manera de que entremos en un diálogo respetuoso y productivo cómo vamos a hacer productivo este diálogo esa sería una gran pregunta vamos si entramos en los términos que han sido producidos impuestos por una aterrización feminista blanca que se ha ido universalizando estamos en serio problemas porque de repente hay un área que entra por lo menos podría decir dentro de el mundo o sea del análisis sistema mundo moderno colonial hay un ámbito de ese análisis que no parecería que estamos que para analizarlo estamos usando teorías que podrían caer dentro de esto que se ha llamado desde la propia teorización de colonia como la colonialidad del saber producciones que vienen de fuera que han sido producidas dentro de otros contextos históricos y que se universalizan solo a partir justamente de la colonialidad del poder y la manera en que occidente va imponiendo sus interpretaciones de la realidad entonces por otro lado hay también algunos intentos de algunos otros compañeros de dar un paso más allá y decir bueno no solamente vamos a no vamos a vamos también vamos a dejar a la feminista blanca no la vamos a pensar pienso por ejemplo en alguien como Nelson McDonald otro gran amigo que también va a ser interesante después poder dialogar con él sobre esto hemos entrado en diálogo y resulta que él no conoce no tiene ni idea de lo que las feministas descoloniales las mujeres indígenas de este continente las mujeres racializadas de este continente cómo han estado pensando esta área de problematización él está dialogando fundamentalmente con las feministas negras y de color en los Estados Unidos para pensar esto y aquí también es un problema porque responden por más que nos sirven responden también a una experiencia histórica como la norteamericana la de Estados Unidos que tiene sus particularidades entonces ahí no es solamente el problema de seguir extrapolando y no poder seguir profundizando sino también una especie de negación de la posibilidad de producción de conocimiento de reconocer las producciones locales que estamos haciendo desde América Latina bueno esta es mi introducción aquí está el grave problema para mí y ahora podemos hablar entonces ¿por qué yo digo que tendríamos que entrar a sospechar? obviamente no o sea voy en un momento a retomar la autorización feminista negra y de color y porque efectivamente para muchas de nosotras ha sido muy importante en algún trabajo yo desarrollo algunas hipótesis de por qué en los Estados Unidos hay unas condiciones de posibilidad que permiten una sistematización de conocimiento por parte de mujeres racializadas mientras que en América Latina esto ha sido mucho más tarde solamente para así decirlo abuelo de pájaro yo una de mis hipótesis tiene que ver que eso ha tenido que ver con este justamente una ideología del mestizaje que va a retrasar la aparición de una conciencia de raza en el caso de América Latina ¿no? mientras que en Estados Unidos era muy obvio que esta división existía y por lo tanto ha sido mucho más combativo el movimiento porque realmente había un sistema que separaba y fragmentaba a la sociedad norteamericana aquí el discurso de la ideología del mestizaje sirvió como un contenedor de una serie de conflictos que se leyeron en clave de clase ¿no? entonces eso va a tener una serie de digamos de repercusiones en términos de lo que van a ser las teorías no solamente la filosofía o los movimientos de izquierda en América Latina sino que yo pienso que eso también tiene una repercusión en lo que va a ser la propia producción feminista en América Latina más otra cosa que no voy a entrar en eso en detalle pero bueno voy a dejar eso en un momentito ahí la cuestión de la producción de la feminista negra y de color que voy a retomar al final pero quiero entrar sobre todo porque es lo que más me preocupa porque digamos lo que es mucho más peligroso es esta especie de cuerpo teórico que podríamos decir tipo Frankenstein que hemos construido donde parece que hay una teorización sistemática ¿no? del sistema mundo moderno colonial a la cual parecería que se le trae y se le pega una teorización feminista producida desde otros contextos históricos y desde otras experiencias históricas ¿no? entonces ¿por qué sospechar de esa verdad sobre el género y la sexualidad que ha sido desarrollada por el feminismo occidental y por qué eso para mí habla de la colonialidad de una razón feminista ¿no? yo sé quiero señalar que si la empresa colonial la pastoral judeocristiana y posteriormente los estados nación surgidos en los procesos independentistas han jugado un papel fundamental en la expansión y universalización de la lectura de género o sexo desarrollada y propuesta desde la experiencia histórica europea ¿no? este pero que se va a digamos va a jugar un papel en 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 las antiguas colonias y luego en los procesos también en los proyectos de estado nación a través de estas instituciones que he mencionado ¿no? sin embargo el feminismo también no ha venido a jugar un papel menor yo no creo que ha venido a jugar un papel menor realmente yo veo a una esto esto esta razón feminista esta verdad feminista que se ha que ha sido construida en el digamos en a partir de experiencias de las experiencias europeas y la experiencia norteamericana ¿no? yo veo esa esa verdad jugando un papel importantísimo por lo menos en la última mitad digamos desde la última mitad del pasado siglo hasta el día de hoy en lo que va a ser la expansión de una mirada dicotómica binaria sexo género ¿no? voy a dar las gracias y que está aquí pero que va a aparecer dándole la gracia esta idea a mi hermana ya compañera Gladys porque yo solamente antes hablaba de feminismo y ella me hace ver que también habría que pensar digamos todo el papel que ha jugado la iglesia que ha jugado las instituciones en o sea podríamos decir todas las instituciones del estado nación moderno colonial que se ha implantado en las colonias como parte ¿no? de eso también ¿no? digamos que si esta gente o sea efectivamente el feminismo ha hecho análisis que permite ver eso ¿no? lo que no lo que deja invisible al feminismo o la teorización feminista es que de qué manera ella también va a dar continuidad y va a planetarizar de alguna manera esta mirada ¿no? entonces a pesar de que desde distintos frentes de la teorización feminista o sea a pesar de eso no podemos dejar de decir que desde distintos frentes de la teorización feminista también se ha intentado mostrar los profundos problemas de esa concepción universalista y fragmentada de la opresión basada en género que opera en esa especie de verdad sobre las mujeres ¿no? o sea y ese y o sea digamos que a partir de todas las críticas que va a recibir el feminismo por parte de las mujeres no blancas y de las feministas no blancas que comienzan a nombrarse como tal ¿no? sin embargo esa esa razón de género esa economía de género sigue operando y persiste en un análisis homogenizador ¿no? bien seguramente ello tiene que ver quiero pasar a una especie de intentar entender por qué es así porque incluso desde una puede esto documentarlo y en el trabajo que estoy avanzando también intento poner ejemplos de quienes realmente se toman han escuchado a las feministas o sea a las mujeres y a las feministas no blancas en su crítica a esa verdad feminista y han intentado digamos hacer hacer mención de las críticas que se le hace a la teorización feminista y también han intentado y eso se puede ver en algunas epistemólogas feministas cómo ellas intentan cambiar una puede ver cómo van haciendo cambios en la manera en que están pensando la dominación de las mujeres ¿no? sin embargo como digo esto persiste entonces yo quiero ver y quiero hacer alguna propuesta de lectura de a qué se debe eso ¿no? solo para o sea no voy a entrar en muchos detalles pero quiero decir que seguramente propongo que quizás ello tiene que ver que una de las grandes dificultades para poder cambiar esta minada ha tenido que ver con el afán feminista por lograr la independización de su campo de estudio como un campo de estudio particular de manera de alcanzar el gran estatuto de teoría dentro de las ciencias sociales y la producción de conocimiento científico había que argumentar que la categoría de género producida y propuesta por el feminismo es una categoría importante lo suficientemente importante para constituirse en un campo de estudio y de análisis por lo tanto también esa categoría había que darle una entidad de categoría que opera con independencia de otras categorías ¿no? y eso no lo puede rastrear en diversos intentos desde sus inicios por desarrollar la categoría de género como una categoría analítica propia delimitada independiente de otras categorías analíticas producidas por ejemplo por el marxismo o por la teorización racial en particular estoy pensando ¿no? en las categorías de clases razas había que argumentar y defender y proponer una lectura de género independiente que permitiera justificar que había un campo de estudio particular de las mujeres o del género ¿no? gracias a eso digamos hoy pues contamos con un campo de estudio de género en prácticamente toda la academia tanto en el norte global como en el sur global en prácticamente en todos lados aparece el género ya sea a través de estudios de género o del departamento de estudio de género pero cuando no en programas interdisciplinarios también ¿no? y con más o menos dificultades pues también aparecen como puedo decir programas de estudios y financiamiento para la investigación hay una puede ver el feminismo entonces o sea así una puede ver el feminismo como el campo que intentaría a toda costa construir un análisis de eso que Heidi Hartman 1980 ya me acordé nombra como la opresión de las mujeres por el hecho de ser mujeres y debo decir que ello no es algo menor pues el afán que revela el origen de esta teoría ¿no? y tiene implicaciones como he dicho en el programa de liberación que propone al tiempo que define sus límites y problemas un autor importante solo para traer un caso porque no me voy a no voy a traer todo lo que he podido documentar para decir esto pero alguien muy importante dentro de este intento de pensar el género como categoría es Joan Schott por ejemplo ¿no? ella va a tratar en diferentes oportunidades de pensar esa categoría de género y su uso dificultoso ambivalente problemático por parte del feminismo ¿no? y ella se pregunta seriamente la posibilidad de una lectura de que o sea en un artículo de los años 80 ella se pregunta o sea está seriamente preocupada porque los estudios de género y el uso del género en en la en en la producción histórica que es del campo donde ella viene ¿no? termine posibilitando una lectura del género que termine reificando un antagonismo entre varones y mujeres como lectura reductiva del pasado por parte de las historiadoras o sea no es que ella no advierte ese peligro ella lo advierte ahora veamos qué pasa después que ella advierte eso es con lo que empieza su trabajo ella entonces a partir de este problema que ella enuncia ya desde la disciplina histórica ¿no? que el género termine reificando universalizando el antagonismo entre varones y mujeres ella comienza a analizar y a estudiar qué han hecho las historiadoras feministas o las historiadoras de las mujeres y ya se me está acabando vamos a tener que cambiar de computadora ¿qué han hecho las historiadoras de las mujeres y las historiadoras feministas con este con esta categoría de análisis? no, no es la computadora según ella ella va a documentar que al menos hay tres enfoques en que se han centrado los estudios históricos sobre las mujeres ¿no? y ella dice que uno son aquellos estudios que van en búsqueda del origen del patriarcado o sea no es que se no es que se preguntan si ha patriarcado o no no, lo dan por sentado y van a buscar su origen el segundo es el análisis marxista de las feministas marxistas y el tercero es el análisis postestructuralista desde mediados de los ochenta más centrado en una explicación psicoanalítica de la construcción de la identidad de género ¿no? de dónde va a surgir recordemos que todo ese campo es el que va a ampliar la categoría la categoría mujeres de manera que allí aparezcan otros cuerpos y experiencias que antes no aparecían dentro de esta categoría se amplía la categoría mujeres ¿no? espérenme un segundito que voy a cambiar y esto se me va a apagar bien bien es interesante que luego de señalar los problemas que presenta el primer grupo o sea el centrado de la búsqueda del origen del patriarcado las bases materiales que documentarían que efectivamente es un patriarcado original ¿no? debido entre otras cosas que no demuestran va a decir Scott como la desigualdad de género estructura el resto de desigualdades o en realidad como afecta el género aquellas áreas de la vida que no parecen conectadas con él es importante esa cita o sea ella la crítica que le hace al grupo que ella coloca nuclear en torno a esto del análisis del patriarcado ella dice que el mayor problema que ella encuentra dentro de ese grupo de estudio y de investigación es que no demuestra lo voy a leer más despacito no demuestra como la desigualdad de géneros estructura el resto de desigualdades o en realidad como afecta el género aquellas áreas de la vida que no parecen conectadas con él una podría pensar a partir de esta de esta cita que Scott está preocupada o está escuchando a las críticas que vienen por parte de mujeres y feministas no blancas que le están diciendo al feminismo el problema de una categoría de género que trabaja de manera independiente o que parecería trabajar de manera independiente ¿no? luego al revisar críticamente los esfuerzos del segundo enfoque o sea el análisis marxista esta ve como una limitación que las historiadoras marxistas no logran trabajar con la categoría de género con una categoría separada autónoma de explicación de la realidad es interesantísimo en un mismo artículo para una dice el problema de estas es que no ven la relación de género con otras áreas y a las a las marxistas le dice el problema es que ustedes no logran esto que proponía Heide de construir una categoría de género que actúe independientemente de la clase o sea ya yo con eso ya pasé la tesis así se lamenta de cómo el género carece estoy citando de estatus analítico independiente propio en las teorías marxistas que era que era la preocupación de Heide que ella decía que el reto de la feminista marxista era lograr eso así cuando Ecosse señala que y cito las respuestas dependen del género en tanto que categoría analítica ella termina cayendo en la trampa de pensar las relaciones históricas de género actuando como un vector independiente que puede ser aislado por un análisis histórico y teórico finalmente Scott da su propia definición de género y aquí es muy interesante la definición que Scott va a dar porque ella es una de las teóricas más estudiadas luego de Gayle Rubin para definir qué es el género y qué dice Scott ella dice que el género está conformada la categoría de género se conforma por dos entunciados interrelacionados pero distintos por una parte el género estoy citando es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y por el otro el género es una forma primaria de las relaciones significantes de poder bueno para la autora el género no es el único campo de poder pero es el campo primario y persistente en que se manifiesta el poder dentro al menos de occidente para no echarle allá la culpa de toda la feminista que la van a citar a ella pasea análisis de áfrica de américa latina etcétera ella está pensando su realidad ella no está diciendo que necesariamente nosotras tenemos que aplicarla acá no no me equivoqué ella dice que no es el campo primario y persistente que se manifiesta el poder dentro de occidente la tradición judio-cristiana y el islam bien pero también podemos pensar y ya yo más o menos di algunos elementos esta mañana sobre los intentos de la teoría marxista de digamos cuando señalan que la dificultad que están encontrando todo el tiempo pero que es la que tienen que vencer es encontrar poder producir una teoría donde quede relegosa donde se pueda determinar cuál es la opresión de las mujeres por ser mujeres más allá de la clase hay una autora venezolana del feminismo chavista que se llama Alba Caros Caros que dirige la revista de estudios de la mujer en Venezuela ella como se reclama feminista socialista tiene un trabajo un amplio trabajo con otra compañera donde ella trata de pensar el feminismo socialista en América Latina ella trae en ese texto con el cual tengo muchos y serios problemas ella trae una alusión a Flora Tristán que generalmente es una de las feministas que se menciona como una de las antecesoras del feminismo socialista en América Latina aunque Flora Tristán en realidad era francesa no me acuerdo y llegó por caramola a Perú y luego se volvió allá que fue donde ella va a volverse feminista y donde va a producir mucho de lo que ella produce a partir de esa experiencia en Europa pero es muy interesante en realidad no voy a detenerme con Alba Caroncio sino que quiero traer esta alusión a Flora Tristán porque hay una frase que repiten casi todos los feminismos marxistas y socialistas que se le atribuye a Flora Tristán que dice el género nos une la clase nos separa esa ese ese eslogan que la primera vez que lo que me llamó la atención fue en una marcha en Argentina donde las feministas de izquierda lo tenían en una pancarta yo lo recuperé para plantear el tipo de problema con el que se ha enfrentado la teorización feminista marxista pero que una podría documentarla como el grave problema o el gran problema de la teorización feminista basada en género parecería en una rápida lectura que el género opera independientemente de la clase porque la clase nos separa pero por fuera de la clase las mujeres podemos unirnos en una lucha común el género nos une la clase nos separa bueno eso es solamente para poner otro ejemplo pero también este tipo de ejemplo o sea otro ejemplo puede ser por ejemplo tomar el feminismo materialista francés con autoras como Collette Guaimac Christine Delphine Moni Huitic que ella propone la idea de clase de sexo pensar el sexo ella no está de acuerdo con una lectura sexo género porque para ella en realidad sexo siempre es género o sea tú no puedes acceder al sexo son en realidad las primeras postestructuralistas porque ella ya en los 70 lo están diciendo no puedes hacer una lectura del cuerpo sino a través de una interpretación cultural siempre es una interpretación cultural por lo tanto sexo siempre es género no es porque el sexo digamos porque no exista una materialidad sino porque esa materialidad cobra un significado a partir de las interpretaciones históricas y las reglas y las relaciones de poder que se juegan a partir de esas interpretaciones entonces ella dice ella construye aparte de la clase ella propone esta idea de clase de sexo que también va a operar como una especie de género nos une la clase nos separa o sea mientras hay antagonismo de clase parecería que clase de sexo sería aquello que explicaría una dominación común de las mujeres sería una forma de explicación ¿no? una explicación común universal para dar cuenta de las opresiones en diferentes lugares de la historia bueno ya para ir concluyendo este no mentira antes de ir concluyendo lo mismo ocurre quiero dar otro ejemplo porque es importante y vuelvo a América Latina a partir de todo esto yo comienzo a pensar ¿cómo es que en América Latina el género ha seguido jugando este lugar independiente de de cualquier forma de operación del poder colonial antico postcolonial de clase capitalista etcétera etcétera en un territorio digamos que cuenta con una herida colonial de 500 años ¿cómo es que esto ha podido anclarse tan fuertemente en las interpretaciones que hacen las feministas pero ya yo digo ha tenido una capacidad de expansión de esa mirada que hoy mismo una puede verlo actuando eso mismo o sea esta misma idea una la puede ver actuando en muchos de los discursos de movimientos populares de las izquierdas del Estado de feministas de la igualdad de las diferencias radicales radicales liberales etcétera etcétera e incluso algunas compañeras que vienen de territorio que están pensando en su territorio pero que también en algún momento se acercan a pensar y dicen bueno aquí también hay una serie de opresiones a nivel de las relaciones con los compañeros de nuestras comunidades que tienen que ser documentadas y tienen que ser pensadas ¿no? y generalmente pues de dos maneras en esos discursos uno puede rastrear esa especie de verdad feminista que parecería que daría una explicación general sobre aquello que al final después de toda 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 la diferencia tú vas limpiando clases razas al final queda un núcleo dudo que hace que las mujeres tenemos una explicación propia más allá de cualquier otra interpretación histórica ¿no? o cualquier otro análisis ¿no? este ahí lo que me se me ocurre se me ocurre la idea que es parte de cuando yo comienzo a ir elaborando esta idea de una razón feminista de que bueno algo que ya dije de alguna manera al paso hace rato de que por ejemplo una podría documentar como que las teorías o los los análisis que manejamos en los análisis sociales que estamos manejando voy a decir en principio mujeres y interesadas en pensar las realidades su realidad sea comunitariamente o no comunitariamente este y las feministas es que parecerían que había que 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 esas interpretaciones históricas operan en un doble sentido más o menos que una podría decir independiente y paralelo por una parte las interpretaciones sistémicas eh de una macroestructura donde una puede ver el racismo puede puede ver la clase puede ver el capitalismo puede ver el colonialismo y por otra parte bueno y dentro de ese núcleo hay una tradición fuerte que viene de la filosofía latinoamericana que hace una revisión por ejemplo de la teoría marxista hace una revisión del marxismo para leerlo en otra clave incluso haciéndole varias críticas por su falta de de considerar por ejemplo la cuestión de de la clasificación social mundial del trabajo basada en raza y otras cuestiones que hacemos ahí bueno ese campo parecería que hay un acuerdo a nivel social de que ahí hay una es necesario pensar América Latina en clave propia que es necesario partir de la experiencia histórica de que parte de la herida colonial pero cuando es necesario que ese análisis se amplíe para que allí puedan caber ciertas interpretaciones en términos de relaciones de jerarquía que se dan en ámbitos comunales o más pequeños territoriales etcétera etcétera al interior de los grupos constituidos ¿no? nos vamos a agarrar de esta teorización feminista anclada en género y que no ha considerado jamás el tema de digamos de raza colonialismo clases etcétera etcétera ¿no? pero no solamente que no lo ha considerado es que termina imponiendo el género como una manera independiente y paralela de interpretación del mundo entonces como que estamos en una falla como me imagino como eso que producen los terremotos en América Latina dos dos una falla con dos placas arquitectónicas ¿cómo que se dice? eso que están rozándose ¿no? y que produce explosiones de vez en cuando porque en realidad es como que son dos programas que tratan cada uno paralelamente de dar una explicación autónoma y no puedes encontrar los puntos o digamos realmente de qué manera eso trabaja de manera no separada ¿no? entonces sucede que no es que no haya feministas en América Latina que hayan estado es más una gran una voz importante como diría tradición del feminismo en América Latina ha estado ligada a las luchas contra la dictadura a las luchas por la democratización a las luchas contra el capital contra el neoliberalismo contra el extractivismo etcétera etcétera ¿no? con las luchas populares las luchas indígenas pero pues el problema no se resuelve porque siguen existiendo dos campos duros de interpretación una más histórica que otra que terminan como sobreponiéndose en un momento parecería que voy a a partir de esta tradición que propone el feminismo blanco y cuando tengo que pensarlo indígena lo negro lo no sé qué lo otro entonces aplico el anticolonial el decolonial el anticapitalista ¿no? entonces es un poco como así es un poco como como una especie de esquizofrenia ¿no? en que terminamos bueno entonces ¿qué yo entiendo por y que propongo como esto de una razón feminista moderna occidental y que tiene un compromiso con la colonialidad yo pienso que todo eso es parte de esa de esa razón feminista porque o sea no es que eso solamente me documenta sino que eso que yo estoy diciendo acá es la mejor muestra de esta razón feminista moderna colonial la idea fuerza entonces que quiero afirmar y proponer como conclusión es a la vez como conclusión pero como hipótesis que tiene que ser confirmada o desmentida en lo sucesivo para que otra que puedan ver y me digan que no y lo que sea es que uno hay una razón feminista universal dos que esta razón se ha caracterizado por su compromiso con la modernidad y por consiguiente con su cara oculta la colonialidad y el racismo que la define por colonialidad la razón feminista entiendo en principio una serie de prácticas y prácticas discursivas en el sentido fucoltiano que han sido acordadas y desarrolladas y por medio de las cuales estas han contribuido a la producción de un sujeto universal mujer y mujeres y es lo mismo antes se discutía si el problema era que antes decíamos mujer y que luego entonces le pusimos LS y le agregamos mujeres pero ella sigue funcionando igual se trata de una serie de discursos sobre este sujeto que más allá del debate y la aceptación o no de sus diferencias internas o externas parecería mantener ciertos acuerdos básicos de interpretación del lugar de este sujeto dentro de lo social así como una serie de prescripciones sobre la práctica para lograr su liberación la aterrización feminista ha producido y desplegado una representación e imagen de la mujer mujeres más allá de cualquier diferencia espacio y tiempo como aquella siempre en algún estado de sujeción menor poder y jerarquía con un hombre también universal asumiendo el dispositivo de la sexualidad y contribuyendo de forma paradigmática a la producción de eso que ha criticado como una tecnología de género al final ha terminado produciendo género e instalando el género sin cuestionar las bases ontológicas en cuya aparición van a ser posibles estas tecnologías de género y sexualidad así las feministas van a dar continuidad a ese mito moderno y a su razón eurocentrada por razón que estoy entendiendo por un lado la pretensión de llegar a un conocimiento verdadero del mundo a través de explicaciones confiables que permiten encontrar una salida al estado de tutela esta razón la verdadera aquella en estado de madurez es aquella que está ligada irremediablemente al advenimiento de la ilustración por lo menos eso nos recuerdan los descoloniales leyendo a los coloniales o sea a los ilustrados sirvese de la servirse de la ración implica que el hombre es capaz como diría Kant por primera vez de producir su propio entendimiento del mundo sin la dirección de otro ¿no? la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad la incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro y esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro Zapere Aude tiene el valor de servirse de tu propia ración y ahí es el tema de la ilustración esto es una cita si para Kant la ilustración es un tiempo de llegar a la madurez esta madurez refiere a que el hombre se opone a la autoridad de la tradición y esto es muy interesante ¿no? la idea de tradición para el feminismo y como pienso por ejemplo cuando Gladys dice este modelo que ella puede documentar en las sociedades comunales donde se juega tradición o como tú decías espérate esto de mantener de mantener lo que está ¿no? conservar y por el otro lado alterar ¿no? bueno este entonces no voy a seguir leyendo eso pero se supone en esta idea y en esta lectura que hace la modernidad y que va a seguir el feminismo toda sociedad anterior siempre está en estado de tutela para las mujeres las mujeres siempre están en estado de tutela en toda sociedad anterior por eso todas las mujeres están en esta o sea toda sociedad anterior es patriarcal no hay necesidad podemos incluso muchos intentos de pensar patriarcados diferenciales etcétera etcétera no salen de eso lo que hacen es si vamos a autorizar como el patriarcado no como aparece que cuestiones históricas le dan sentido sino como aparece el patriarcado ¿no? y luego como y como eso va variando a través del tiempo y parecería que solamente esta razón feminista que es una razón por tanto ilustrada porque sirve tiene un programa de liberación es a través de la cual le llega la iluminación a esas mujeres que no saben que están oprimidas ¿no? entonces no voy a seguir leyendo todo eso porque creo que ya llevo un buen rato cuando hablo razón también lo pienso lo estoy pensando una razón feminista como en el uso que da Hegel en su primer programa de un sistema del idealismo alemán cuando él habla de la mitología de la razón como un sistema orgánico de creencia firmemente asentado en el etos de la comunidad capaz de vincular a los individuos y dar acción colectiva eso es muy interesante a propósito de una pregunta que hacían esta mañana alguien decía que las feministas también tenían un programa colectivo que de alguna manera le ha respondido Gladys porque ella decía ojo lo colectivo no es comunitario y no es comunal ¿no? este ¿por qué? lo que yo parte de lo que yo quiero documentar es que el feminismo efectivamente como movimiento pues se piensa colectivamente pero el programa que propone es de unión entre mujeres que es lo que las feministas de Río con Vajilla en los años 70 le decían las mujeres las mujeres negras no nos podemos liberar sola pero el programa feminista nos ha dicho yo les he dicho también a otras mujeres libérense y libérense es entre mujeres y la nueva sociedad es entre mujeres también parecería que no que hay una dificultad por pensar la relación no dominante de las mujeres en sus territorios en sus comunidades en los espacios donde habitan porque el programa que le hemos propuesto las feministas es sepárense de su marido y emprendan un camino hacia la liberación integrándose a la universidad integrándose a los estudios universitarios por supuesto ese es un programa que la mayoría de las mujeres no pueden cumplir y no quieren tampoco menos más este finalmente también estoy pensando razón como racionalización en el sentido beberiano cuando él habla de la organización metódica de la vida y el sometimiento de la conducta humana a un conjunto específico de reglas con el fin de tener unos resultados esperados así las feministas al interior de las comunidades que desarrollamos y que pretendemos ser prescribimos una serie de prácticas que son prácticas políticas somos una serie de prácticas que se rigen por una serie de prescripciones sobre lo que sería finalmente la mujer liberada aquella que finalmente deja la tutela el sujeto de la liberación del género y la sexualidad esa sujeta de la liberación del género y la sexualidad que nos terminan convirtiendo a las feministas como las liberadas por excelencia la que le damos iluminamos el camino para la que viene ¿no? vamos a reírnos mejor entonces las ideas y las verdades feministas no solo crean una idea de mundo y producen sujetos al igual que cualquier otro discurso contiene prescripciones implícitas sobre qué significa ser una mujer de nuestro tiempo una mujer en búsqueda de su autodeterminación ¿no? de ahí se derivan muchas de las críticas que le van a hacer muchas feministas no blancas tanto islámicas como negras etcétera por ejemplo en el mundo las feministas y las mujeres islámicas cuando hablan de la digamos de cómo hay este intento de una especie de ¿cómo es que se llama? de discurso salvacionista de las feministas que van a ir a liberar a las mujeres en el tercer mundo ¿no? que van a África a liberar a las mujeres vienen a América Latina a liberarnos también van a las comunidades indígenas a liberarlas y aquí ese justamente ha sido el modo en que han ido a imponer lo que ya dicen que están combatiendo finalmente cuando hablo de razón feminista estoy aludiendo en realidad a una mirada crítica de la modernidad o sea y este último punto lo pongo a propósito de que hay un grupo de feministas que se reclaman ilustradas como Seria Moroz y todo el grupo que trabaja alrededor de ella en España que ya me dirían seguramente pues sí eso es el feminismo el feminismo es un proyecto ilustrado lo dicen y cuál es el problema realmente las mujeres hemos estado en un estado de tutela y el feminismo viene a mostrarnos el camino esa es la historia de la humanidad entonces lo que yo quiero decir es que cuando yo estoy pensando en razón yo lo estoy pensando de manera negativa o sea yo le estoy haciendo una crítica a esa razón eurocentrada que está en la razón feminista o sea no es que yo veo esto como algo bueno sino que es algo que es parte de la dominación que ha impuesto el colonialismo y la colonialidad ¿no? no me voy a detener en eso ahí voy a citar a Dulce porque yo lo quiero también al viejito lindo aquí y voy a decir digamos cómo ellos están interpretando ¿no? la modernidad y la razón eurocentrada ¿no? entonces yo voy a decir ahí todo eso para decir bueno o sea no es decir bueno nos vamos a quedar así bueno sí hay una razón feminista y es que bueno sí nos vamos a liberar no yo lo que quiero ver es que esa razón es una razón imperialista ¿no? es una razón que ha implicado una una historia de dominación y de exterminio de una gran cantidad de pueblos y de una gran una gran cantidad de otras visiones de mundo y otras formas de estar en el mundo ¿no? no me voy a detener más ahí porque bueno ya es tardísimo no sé qué tiempo ya llevo como una hora ¿no? llevo ahora y quince ¿me das quince minutitos más? para entonces mostrar finalmente los intentos los diferentes intentos que han habido de superar estos problemas que no necesariamente se han nombrado así pero que uno lo recupera como parte de una práctica que ha ido sacando a la luz que ha permitido y mostrando lo que era estaba oscurecido por esa verdad feminista ¿no? que era lo que ocultaba esa verdad feminista ya se me está pegando la manera de decir la R aquí está verdad feminista bien muy rápidamente decir como ya vengo diciendo en diferentes intervenciones que han habido diferentes maneras en que en un principio por ejemplo lo que terminó sistematizándose como feminismo o la teorización feminista negra y de color que alguna gente la va a a subsumir a lo que es la teoría de la interseccionalidad pero que es problemático subsumirlo ahí entonces yo aquí un poco rápidamente lo voy a mostrar hay diferentes maneras diferentes intentos diferentes enfoques metáforas que se han usado a lo largo de por lo menos 30 40 años donde se van acercando a intentar superar esa mirada fragmentada de la opresión porque al final lo que las mujeres y las feministas negras de color indígenas de coloniales poscoloniales etcétera etcétera lo que están viendo es que aquí hay un problema grave en una teorización feminista que coloca el género como su categoría fundamental e independiente de actuación respecto de otras lo que denominan otras categorías en forma de opresión entonces pues ya he mencionado por la colectiva El Río con Bají que ellas por ejemplo una de las cosas ellas van a hablar de simultaneidad y van a hablar de eslabonamiento de lo que ellas nombran como sistemas mayores de opresión ese eslabonamiento de sistemas mayores de opresión ellas están pensando fundamentalmente en género clase género clase y raza ¿no? bueno y sexualidad porque ellas incluyen sexualidad hay una poeta y ensayista que viene del Caribe de familia caribeña pero o sea de familia caribeña pero ya nació en los Estados Unidos y que fue parte del movimiento feminista de color que se llama Audre Lord que ella en un poema que generalmente me gusta leer en los auditorios pero hoy no lo voy a hacer ella tiene una metáfora muy bonita que ella habla de un mismo árbol con diferentes raíces o interconexión y habla también de una cosa que me parece muy relevante y que la mayoría de las feministas incluso negra y de color no le van a dar tanta relevancia y es que ella en sus ensayos habla de esta profunda interconexión entre nuestras vidas esa profunda interconexión entre nuestras vidas la lleva también a ella a pensar la profunda interconexión entre la subalternidad y quienes tienen quienes viven en el mundo del privilegio o sea entre quienes viven en el mundo que se considera adelantado desarrollado y liberado y aquellos que se supone que todos todavía vivimos en la barbarie en el subdesarrollo etcétera etcétera de alguna manera una podría sacar que ahí que el problema de todo esto no es solamente una cuestión de bueno que las feministas blancas siguen haciendo su autorización feminista por allá a partir de su experiencia histórica no, no, no es que eso está ocultando las bases sobre lo que es experiencia histórica se produce que es la colonialidad y es el racismo es la imposición de un proyecto imperialista capitalista al resto de la humanidad y que solamente por eso ellas han podido desarrollar el tipo de vida que llevan y posicionarse como la que está en la etapa de superación ¿no? entonces ese proyecto que es lo que una podría llamar el proyecto de la modernidad o sea eso una podría hacer una relación cuando el giro de colonial dice no se puede pensar modernidad sin colonialidad ¿no? esa vida que llevan estas mujeres pero que también las feministas blancas mestizas y blancas en nuestros territorios llevan solamente se sostienen sobre la esclavitud y el exterminio y la opresión dominación del resto de la gente no solamente de las otras mujeres sino también de los otros varones que están en lugar de subalternidad otra importante feminista negra académica que va a ser muy reconocida en los últimos años es Patricia Gilcones ella habla ella propone la idea de matriz de dominación no voy a entrar al detalle sobre eso pero ella habla sobre ella propone este concepto que sin embargo problemáticamente no lo termina de desarrollar porque cuando ella entra a desarrollarlo lo que acude es al concepto de interseccionalidad como la manera en que dentro de la matriz de dominación se estarían entrelazando estas diferentes categorías de clasificación y dominación social entonces Kimberly Cretchen que es la que propone esta idea de interseccionalidad de categoría de discriminación como bien decía ayer Grofoghe Kimberly Cretchen eso viene del área de la teoría crítica del derecho o de la ley en Estados Unidos para nosotros eso es bastante liberal pero en Estados Unidos eso es como lo máximo porque ellos ustedes saben que son muy legalistas y creen mucho en la ley y en el sistema de la ley y los movimientos antiracistas se han amparado mucho en el análisis crítico del derecho para disputar la cuestión del derecho que es una de las mayores de las herramientas fundamentales con la que hoy se mantiene el estado de esclavitud y de exterminio de la población negra en los Estados Unidos y también obviamente emigrante emigrante latina africana asiática etcétera etcétera o sea todo lo que quedaría del lado del museo entonces yo quiero pasar a explicar un poco esta idea de Kimberly Cretchen de interseccionalidad porque esto me va a permitir terminar con la idea de fusión entrelazamiento o co-constitución de la opresión que es la base para concluir con la idea de sistema moderno colonial de género entonces ay pero eso no está saliendo ahí yo pensando que eso estaba saliendo espérate discúlpenme un segundito porque no puede ser que no le salga tan bonito que está nadie me había avisado que esto no estaba saliendo como y yo supuestamente pasándole un powerpoint a usted no sale ¿por qué no sale? ¿será que lo apagué? pero está haciendo así yo creo que este paso ahora no la veo ahí está ahí está entonces miren que bonito lo que antes yo pensaba que estaba viendo ese cuadrino que me costó sangre elaborarlo este es el que yo uso para trabajar solamente obviamente cada una de esas cosas tiene su desarrollo yo aquí no lo puedo desarrollar a profundidad ¿no? para mostrar las diferentes maneras en que se ha intentado superar esta interpretación basada en género como la categoría fundamental para explicar la opresión de las mujeres entonces está aquí lo del colectivo la colectiva Río con Bajía Obrelo Patricia que van a ir proponiendo algo que en inglés es interlocking este que María ha intentado ver alguna traducción ella piensa que lo más cercano podría ser trama pensar en una trama digamos de un telar donde no es posible deshacer chilos sino que realmente está todo tan implicado tan trabajado entre sí para armar una forma que es imposible eso desarmarlo sin que perdamos mucho de lo que explicaría esa forma ese formato ¿no? entonces eso sería bueno como que subiera más para arriba porque yo creo que allá con esta mesa tan alta no lo ven hasta el final pero bueno voy a mostrar lo de interseccionalidad que se puede mostrar así o se puede mostrar ah no aparece aquí perdón hay dos maneras de mostrar la interseccionalidad esta es una manera que serían dos círculos concéntricos uno el sistema C es el círculo explicativo que ha sido producido por la teoría feminista blanca centrado en la idea de un sistema sexogénero identidad de género o sea pensemos diferentes interpretaciones feministas desde la estructuralista hasta la postestructuralista estarían trabajando ahí ¿no? en este círculo esto no tiene ganita bueno este círculo de acá ¿no? lo que van lo que van a decir lo que van a ir demostrando las feministas negras y de color pero también mujeres que vienen de otras experiencias históricas mujeres indígenas mujeres africanas se digan feminista o no es que esa mujer que se explica solamente a través del sexogénero o de una identidad de género en realidad es la mujer blanca ¿no? que no necesita mostrar aquello sobre lo que se sostiene su privilegio ¿no? ella solamente está dando una explicación parcial del mundo en el que o digamos de la posición social que ella ocupa dentro de la trama de poder hay una parte que está oculta que es que ella está mejor que todas las que no gozan del privilegio de raza y clase ¿no? entonces ella lo que documenta es la parte visible de la visible de su opresión ¿no? por el otro lado está este este otro sistema o modelo de interpretación que se basa en una interpretación racista y étnico-racial esa interpretación fundamentalmente ha venido de la teorización social que ha estado interesado en pensar la la raza o la la el racismo institucional por ejemplo del que hablaba Gruffogel ayer yo pienso que es más allá de un racismo institucional este y eso lo hace a partir de la parte visible ¿no? que documenta la opresión de quienes fundamentalmente o el sujeto desde el cual desde cuya experiencia se hace el análisis que son los varones negros se toma como el el referente para pensar esa 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 dominación desde la experiencia de los varones negros eso oculta eso estaría ocultando aquello que tendría que ver con su posición privilegiada dentro de la estructura de poder ¿no? dentro de su propia comunidad porque es distinto a un patriarcado al patriarca blanco que está allá arriba entonces las feministas negras y de color dicen bueno la única mujer que ha habido la única mujer cada vez que aparece la palabra mujer estamos pensando en una mujer blanca en realidad eso es lo que estamos documentando y cada vez que pensamos en lo negro o en el racismo lo que estamos documentando es la mirada del varón negro ¿no? este y entonces lo que va a mostrar Kimberly que es digamos su mayor aporte de esta teoría de la interseccionalidad es que hay un una parte que queda entre el medio de estos dos círculos concéntricos que también se podría documentar como una carretera con varias intersecciones con varias carreteras que en un momento se interconectan y ese punto esa esa ¿cómo sería? esa lugar donde se ¿eh? ese cruce de caminos donde se donde se unen todas esas donde van a llegar y pasan todas esas carreteras que serían cada una de las categorías dominantes pensadas cada una homogéneamente independientes ¿no? pero hay un punto donde parecería que esas categorías se juntan y sería aquí ¿no? ahora el problema de esto que es lo que varias feministas decoloniales vamos a continuar y vamos a decir vamos a decir a partir de eso vamos a seguir trabajando porque vemos que esto es una interpretación que ha aportado o sea que ayuda a visibilizar un área o sea aquí hay un silencio diría María Lugones ¿no? en esta intersección hay un silencio de la teoría ahí parecería que no hay una sujeta relevante históricamente que tiene una posición que puede servir para producir una teoría del mundo ¿no? y esa esa intersección que puede ser de muchos más puedes agregarle sexualidad puedes agregarle clase este es justamente ese silencio es la mujer negra y el problema es que ante esto que es lo que es la teoría interseccional la teoría interseccional lo que hace es eso y hay un silencio y ese silencio es productivo ahora eso no nos dice ni nos soluciona el problema de fondo que es que la teoría social dentro de la modernidad piensa categorialmente ese es el problema de fondo que hay acá que está produciendo este problema de silenciamientos pero uno incluso podría pensar que el problema no es solamente de esta parte sino que es de todo es toda la teoría social que hay un problema y ahí este cuál es la 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 mayor la crítica la crítica que particularmente yo le vengo haciendo a partir de estudiar esto o sea se le han hecho muchas críticas de interseccionalidad yo aporto una que me parece que es la más terrible y perversa a partir de esto lo que ha pasado es que cuando se han ido institucionalizando los estudios de interseccionalidad y los estados han ido escuchando ah pero mire verdad no estamos dándole solución a las mujeres negras las mujeres indígenas mira no sé qué no sé cuánto comienza a crearse una serie tanto por parte del feminismo como por parte de la acción estatal y de la ley una serie de como especie de enmiendas a una teoría generar sobre las mujeres esto queda intacto esto queda intacto esto queda intacto pero habría ahora ahora se produce un nuevo tipo de sujeto que es la mujer interseccional a la cual hay que dirigirle una serie de discursos y una serie de políticas ¿no? mientras que el resto de la teoría social de la interpretación social y del funcionamiento o de los proyectos políticos siguen intactos a partir de las miradas homogéneas producidas dentro de cada una de estas categorías bien para concluir entonces un segundito ante esto digamos qué es lo que María Lugones va a proponer la idea de que ustedes saben que Gay Rubí propone esta idea de sistema sexogénero ¿no? entonces María Lugones lo que propone es que en vez de un sistema sexogénero lo que tendríamos que pensar en el concepto de un sistema moderno colonial de género ¿no? que parece que por lo menos parecería que en parte sería superador de esta mirada este tratamiento categorial de la opresión ¿no? entonces hay María Lugones que va a partir de una crítica Quijano y algunas cosas dije no voy a entrar más en eso voy a decir rápidamente para ella pues en el género en realidad o sea ella va a partir de que hay esta clasificación mundial del trabajo basada en la racialización ¿no? la categoría de raza en la producción de la raza este y eso va a construir dos mundos ¿no? que sería el mundo en términos fanonial el mundo del ser y del no ser ¿no? lo humano y lo no humano María lo que señala es y propone que la categoría de género en realidad ha sido parte de la producción que explica el mundo del humano mientras que el área de lo no humano este no se le pudo aplicar género no se le ha aplicado género por lo menos en términos funcionales durante una buena etapa de del mundo moderno colonial y esto tiene que ver porque no era productivo aplicárselo a las mujeres a las mujeres si hubiera sido así eso implicaba que las negras africanas esclavizadas solamente se quedaran en el mundo supuestamente privado de la plantación o haciendo actividades relativas al mundo privado siendo nodrizas etcétera etcétera que lo han sido también pero no fundamentalmente ¿no? este o sea eso ni siquiera lo ha dicho Lugone y eso había estado documentado ¿no? Lugone lo que hace que toma todas esas ideas que le han documentado gente como Angela Davis Patricia y la misma perdón Bell Hooks y otras autoras y entonces a partir de eso ya dice bueno género lo podemos pensar como una una clasificación productiva a la construcción de una relación jerárquica al interior del mundo de los humanos y al interior del mundo de los no humanos esto no aplicaría entonces la pregunta sería ¿por qué hoy y cuando yo empecé yo decía que se había ampliado en la vida del género? eso sería una gran pregunta que ahora se me acaba de ocurrir pero bueno y para empezar porque en algún momento sí lo he pensado este yo creo que ha tenido que ver y eso también lo he pensado acompañado de otras compañeras debo decir que muchas de estas cosas no son divagaciones individuales sino que son debates intensos que he tenido con compañeras también vivas y hermanas cercanas como Chicuriel o bueno la misma María Lugones con la que dialogo muchísimo o he dialogado muchísimo en un momento y entonces lo que ahí propondría de manera provisional y que tendría que seguir siendo profundizado es que así como los derechos humanos la ley y todo eso ha sido producido para el mundo europeo quien en la medida de la expansión de la de la modernidad como el modelo a seguir no para justificar el dominio esto ha sido parte de los procesos incluso que podríamos pensar hasta de resistencia interna de las comunidades en procesos de blanqueamiento para acercarse más al humano porque al final ser mujer es ser blanca y aunque una piensa y las mujeres blancas han pensado que su lugar es un lugar de desprivilegio que ciertamente ha sido así gracias a sus luchas ella hoy goza de un estatuto mucho más cómodo entonces es mejor pues decir pues sí yo voy a me voy a educar voy a ir a la universidad pensar y soñar que voy a tener mi auto y todas esas formas de organización de la vida en sociedad en la sociedad moderna que se nos van implantando como una forma incluso de deseo algo que deseamos porque es ese patrón del humano es lo que al final parecería que nos libera del estatus de esclavitud y de dominio entonces lo voy a dejar ahí para que pues que nos dan no sé si tenemos algún momentito todavía para algunas preguntas muchas gracias bueno muchas gracias a Yuderkis en efecto abrimos un espacio para preguntas intercambio del público buenas noches pues muchas gracias Yuderkis por tan sistemático tan sistemática reunión que habíamos tenido siempre en conversaciones sueltas pero ahora presentar todo el argumento completo me da más elementos para seguir la conversación y estoy de acuerdo en tu planteamiento personalmente y nada más quería hacerte un par de preguntas en términos de la construcción de tu argumento la primera es que tú te has evidenciado una serie de ejemplos que diagnostican una mal llamada guerra de sexos yo estoy totalmente de acuerdo con eso y te has referido a las declaraciones del subcomandante y yo pensaba que antes decía pero es que antes del subcomandante de las infortunadas declaraciones ha habido una una pugna de lucha de las mujeres porque recordemos que el zapatismo no es un proyecto revolucionario en términos clásicos que cierta teoría política mexicana la elaboró y la tradujo de esa forma es otra manera pero si uno se pone a rastrear cuáles son las bases constitutivas del modelo zapatista es la toma de tierras de haciendas donde mujeres y hombres están participando porque entonces van a gestionar el uso de esa tierra que han tomado y que han recuperado y ahí en ese contexto emergente nace la ley revolucionaria de las mujeres que me parece a mí que oxigenó presentó una serie de no solo de demandas sino también de logros porque digamos tal vez en el mundo liberal la ley sería como un camino a seguir mientras que aquí si uno examina la ley revolucionaria de las mujeres que claramente fue hecha de manera popular comunal se muestran una serie de anhelos deseos pero también de logros que se obtuvieron en el momento de la toma de la tierra donde me parece que hay un reequilibrio en torno a las formas de relacionamiento social entonces después lo que hemos conocido son los infortunados soliloquios de determinados académicos y determinados dirigentes que de ninguna manera podrían presentar una especie de voluntad colectiva del mundo zapatista porque si uno va a las comunidades zapatistas con lo que se encuentra es con una trama comunal de mujeres y de hombres que hacen posible que ese proyecto siga sosteniéndose y que hoy día siga siendo quien le está desafiando al Estado mexicano y desafiando en términos no directos digamos de confrontación sino desafiando en términos de la ignoración entonces me parece eso a mí bastante relevante y en ese sentido la pugna que han dado las mujeres y que queda cristalizada en la ley revolucionaria de las mujeres me parece como importante de tomar capaz que se puede agregar críticamente a estas propuestas que tú has presentado al final ya en manera de conclusión la tercera es una interrogación y que tiene que ver simplemente con el método que yo uso para pensar yo claramente he dicho que no soy una mujer feminista pero que seguramente por intuición y también desde esta lógica genealógica discursiva de Foucault donde me he formado también comencé a explorar todo aquello que han producido en archivo en archivo digamos términos fucotianos mujeres que no pertenecen a la tradición occidental entonces yo comencé a explorar primeramente los textos de Spivak que no me quedo con lo que finalmente se conoció nada más en la academia que si puede o no puede hablar en subalterno hay un texto de ella sobre la historiografía donde está presentando las luchas de las mujeres viudas y ella está a mí me gusta mucho ese texto y lo sigo usando porque ella presenta a las mujeres a diferencia dice ella de que están pensando las mujeres como marginales ellas son estructurantes en la sociedad y se mueven los términos de que lo doméstico moldea lo político y que lo político como lo conocemos finalmente abreva del mundo doméstico y en ese mundo doméstico quienes están definiendo son las mujeres dice ella entonces tú estuviste hablando como de muchos planteamientos de cierto feminismo occidental que han impuesto una medida y desde el mundo de la crítica a mí me parece que ese texto de Spivak era interesante así como el texto de Saba Mahmoud que ella no está pensando la lucha feminista ella está haciendo un archivo de que hacen unas mujeres de clase popular que quieren interpretar el Corán mientras que las otras feministas dicen que hay que liberalizarse y quitarse el velo estas mujeres lo que quieren es interpretar el Corán y dar clases del Corán a los niños y ahí se dan cuenta que aunque quieran enseñar el Corán porque ya están tomando clases de Corán se dan cuenta que se han desarticulado el estado de bienestar en lo que quedaba del estado de bienestar egipcio entonces hacen un doble movimiento siguen en las enseñanzas del Corán y al mismo tiempo reinstalan una red de guarderías y a mí eso me es que digamos la ligazón en el mundo de la reproducción de estas dos teóricas que aunque no estén peleando con el feminismo digamos porque finalmente uno instaura a su interlocutor y seguramente y hablo por mí la interlocución va a ser siempre con colegas y con compañeras que estemos como disputando sentidos no precisamente no exclusivamente académicos porque una cosa es que estemos hablando en estos lugares pero gran parte de nuestros esfuerzos de explicación no precisamente se centran en explicarle a la academia para dotar de sentido nuestras luchas y que no aparezcan desconectadas como a veces parece que se presentan eso y por lo otro pues muchas gracias porque es como un golpazo a lo que se viene diciendo hegemónicamente en los estudios feministas y que bien platicamos ahora con Anael que bien que sea una mujer como vos que es feminista diciéndolo muchísimas gracias Iber la verdad es que ya hay tengo un montón de preguntas preguntas para problematizar un montón de reflexiones re interesantes que vos has hecho y una de las de lo que más me deja ahí en la cabeza pensando es esto último que decía respecto a que la teoría social piensa categorialmente y que ese es el principal problema y escandalizaste a un reto histórico que yo creo tenemos también en el feminismo decolonial que es precisamente hacer justicia epistémica y evidenciar esa construcción de conocimiento que surge en esos espacios en esas pequeñas trincheras de los micro escenarios de la vida cotidiana también porque yo creo que no se trata solamente de decir de ahí o de decir que no hay que decir que las mujeres estudien y todo eso que sí es cierto es reproducir un discurso de la modernidad pero también es importante que las mujeres nos ubiquemos en esos espacios donde precisamente por un lado intentamos hacer rupturas epistémicas y hablar de que otro conocimiento u otra manera de producir conocimiento es posible y que es necesario que se haga visible eso y yo lo digo desde mi condición como mujer mestiza migrante también no es lo mismo obviamente que en las condiciones en las que emigran otras compañeras sin embargo a mí me parece que como un denominador de todas las personas que nos hemos involucrado desde diferentes rutas a los estudios decoloniales somos también personas migrantes que precisamente hemos hecho una deconstrucción y una decolonialidad también de esos imaginarios que idealizan esos centros donde se produce el conocimiento que no solamente son en las relaciones centro-periferia sino al interior incluso de América Latina hay centros y periferias y al interior incluso de nuestros países bueno usted ya sabe de eso pero mi pregunta es la siguiente la teoría social en realidad bueno la discusión sería cómo construir teoría social estando en una trinchera académica si venimos de otros espacios que intentamos interpelar precisamente esa trinchera académica y además en ese doble rol de investigar de pensar pero también de ejercer la docencia y ese reto yo creo que a nivel de la universidad es un reto que tenemos que pensar constantemente y la responsabilidad que tenemos de eso por las y los estudiantes ellos tienen voz propia ellos y ellas dirán cuáles son sus preocupaciones pero en mi doble rol porque todas y todos también de alguna manera fuimos estudiantes o seguimos siendo estudiantes de maestría doctorada no sé entonces mi pregunta es si no será más bien redefinir lo que entendemos por categoría y lo que entendemos por teoría social más que decir que la teoría social piensa categorialmente y que ese es el principal problema esa es la preocupación porque yo creo que otro de los problemas de la ciencia moderna nos ha disciplinado tan bien para separar la teoría por un lado y la práctica por otro lado o sea todo ese pensamiento binario dicotómico yo creo que es uno de los retos que también tenemos que colonizar y pasa por nuestras propias historias personales entonces no sé son preocupaciones son no sé cómo decirlo no precisamente preguntas para encontrar respuestas ahora pero fue muy muy de verdad tengo muchas muchas inquietudes que bueno luego para no alargarme más lo hablaremos ahí con vos buenas noches gracias por esta oportunidad y también a los organizadores del evento yo he tenido una pregunta desde que estoy en la universidad porque bueno en la universidad es donde uno ve estos temas ¿verdad? y es una pregunta que me ha dado vueltas entonces quisiera aprovechar la oportunidad para poder tener algunas respuestas sobre eso y me llamó y me llamó mucho la atención y me llamó muchísimo la atención y me despertó esa pregunta de nuevo en su exposición y bueno voy a leerla para no enredarme mucho y dice así bueno ¿cómo concebir la libertad total de la mujer cuando no liberamos al hombre del estereotipo de ser hombre? de esa construcción de lo que significa ser hombre podríamos llegar a liberar a la mujer de esa tutela constante pero el hombre también se encuentra bajo tutela que si su profesión es tradicional de las mujeres por ejemplo y he escuchado varias veces este caso de que hay hombres que estudian preescolar y aquí no lo dejan entrar a la carrera a la carrera no a la profesión porque existe alguna construcción estereotípica sobre el hombre respecto de su relación con los infantes en las carreras de preescolar de kinder etcétera otro tipo de profesiones también que este en las que se relaciona su profesión con algún tipo de estereotipo social o de género por ejemplo etcétera ¿cómo era este problema? además de otros estereotipos como por ejemplo vestimentas o algo así ¿qué más? a ver es decir a mi consideración liberarnos todos y todas de la tutela de una sociedad disciplinaria en este aspecto quedaría incompleta sin considerar la construcción de género del hombre también la lucha de las mujeres debe continuarse pero también de manera paralela es la ruptura de la construcción tradicional de la masculinidad entonces ahí es donde está esa pregunta mía también y me gustaría aprovechar que está acá para poder tener algunas luces sobre este tema muchas gracias antes de que alguien más diga bueno me encantan siempre tus aportes así que aquí ya yo lo que estoy pensando creo que las cosas que tú traes me van a ayudar a terminar de afinar esto este porque yo sí pienso que lo que falta de peso al final después de todo este diagnóstico y todo esto es dar ejemplos de forma de respuestas y de agencias que no han sido documentadas por el feminismo y que vienen justamente de las maneras múltiples que multiplicidad de experiencias definidas como lo femenino o no este podrían digamos podrían en jaque podrían en en cuestión esta mirada que que yo que yo puedo documentar esta esta razón feminista esta razón basada en género y que implique entonces que las mujeres están tuteladas y todos los hombres están en poder etcétera etcétera ¿no? este de hecho ya tenía ya tengo algunas ideas en ese sentido por ejemplo así como ya tú me habías hablado de de Sara Mabús que me la voy a leer porque me interesa y creo que es muy interesante volver a la ley revolucionaria a las mujeres porque eso sería una buena ¿cómo podría? un punto de contrasentido este que seguramente de todas maneras aunque sea popular yo también pienso que allí puedo encontrar rastros de esto sobre todo porque sabemos la presión que ha habido por parte del feminismo mexicano que ha estado en manos de mujeres fundamentalmente criollas blancos mestizas con acceso a la educación y todo eso que desde el principio prácticamente de que aparece levantamiento si han ido al territorio hacer este trabajo de bueno sí la lucha zapatista pero aquí las mujeres tal y tal cosa ¿no? este entonces eso incluso de los noventa ya por ejemplo habían feministas autónomas que cuando todavía no había aparecido la ley revolucionaria de las mujeres estaban haciendo hasta libros donde están pensando el zapatismo en clave de feminismo o de la diferencia radical poniendo a las zapatistas en una condición de absoluta subordinación entonces sería interesante acercarme a un texto como este que como tú dices yo sí pienso también que es de origen popular que quizás es el documento más el documento más importante que ha sido producido efectivamente por las zapatistas y no todas estas intelectuales feministas y antropólogas que no que hablan en nombre de las zapatistas y que se ponen al lado de su comandante ¿no? que ya sabemos este entonces estudiar esto y hacer un gesto como el de espiva ¿no? para ver ahí de todas maneras de qué manera rompen con parte de este relato también eso sería muy interesante así que me lo tomo como parte del ejercicio este y sí absolutamente creo que ese 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 trabajo de espiva que yo lo conozco de la donde ella habla de la historiografía y propone ahí un método este me puede servir para la última parte de este trabajo que sería donde yo quiero pensar también más desde como decía desde la agencia ¿no? también no solamente quedándome en el discurso dominante sino también viendo la diferente forma en que como para decirlo en tu lenguaje las mujeres populares comunitarias etcétera etcétera sabotean también este discurso ¿no? y eso creo que sería muy interesante ya yo lo he comenzado a hacer con un texto que yo mencioné creo que esta mañana te había hablado a ti en alguna conversación sobre ese texto así esta mañana ese texto de Oura Cumes donde ella reconstruye la idea del cuarto propio que propone las feministas blancas a partir de ¿cómo se llama? de Virginia World ¿no? este entonces bueno muchísimas gracias y bueno lo de la cuestión de las categorías yo pienso que es un que eso da para largos debates yo sinceramente pienso que no es solamente un tema de redefinición de categorías yo creo que realmente o sea hay un problema que tiene que ver con la mirada categorial no porque necesariamente tenemos que vamos a renunciar a la a la producción de categorías sino de qué manera opera esa esa mirada categorial ¿no? este y que hay hay ahí todo un reto ¿no? que pensándolo por ejemplo digamos en una ¿cómo podría decir? en una práctica descolonizadora de la construcción de la forma tradicional de la construcción del conocimiento una o sea una termina podría encontrar experiencias históricas de otra manera de producir mirada de mundo que no son categoriales ¿no? y que algunas luces nos dan trabajo como lo que están haciendo Arturo Escobar Marisol de la cadena y Mario Blazer cuando hablan de estas estas ontologías relacionales ¿no? que plantean y que han planteado antes y después de el hecho colonial digamos han estado en disputa con la mirada que produce que desarma el mundo en parte para poder construir una verdad sobre él que es lo que propone todo el método científico con Hume y todos estos filósofos de la ilustración ¿no? entonces también hay algunas pistas el trabajo de Santiago cuando hace esto con la Ibris del punto cero ¿no? para pensar cómo sería no caer en este en este pecado ¿no? de de construcción de una mirada exterior del mundo que para para y mecánica del mundo ¿no? que es lo que al final hace el conocimiento científico aunque la la epistemología feminista ha intentado construir esta idea de un método feminista que es el método del punto de vista que supuestamente pondría en riesgo esa mirada de objetividad universalidad y exterioridad para la construcción del conocimiento sin embargo ahí también hay un montón de problemas que yo también lo he venido trabajando va a ser parte de lo que también voy va a estar en mi en mi trabajo y ya ya está ya está solamente que no no lo trabaje aquí pero que también sigue siendo ahí hay una serie de problemas que se presentan porque no lo terminan de superar y por y el mejor ejemplo justamente la categoría de género como sigue funcionando ¿no? o la manera en que el feminismo termina reproduciendo este principio organizador de la vida basado en la idea de naturaleza y cultura ¿no? entonces ahí por ejemplo sexo género seguiría repitiendo ese mismo esquema ¿no? este sexo naturaleza cultura el género ¿no? eso siempre lo ha dicho el feminismo y eso también pues problematizar eso en términos de cómo se sigue incluso cuando se niega que se está haciendo de todas maneras se sigue haciendo esa práctica entonces solamente decirte que para que o sea muchas de las cosas que yo estoy diciendo aquí no son cerradas de hecho me nutro de muchos ese ejercicio de ir poniéndolo en diálogo en presentaciones pero más allá también es limitado ya no he terminado de cerrar esa tesis porque cada vez me encuentro con cosas interesantes que me dicen y entonces yo le añado y va a salir de mi página porque todo el tiempo ay me falta esto ay me falta esto ay me falta esto entonces se hace infinito así que seguramente yo pienso ya al final de este año que ya no más y van a quedar un montón de cosas y el gesto ahí es de provocación y dejará que qué bueno que queden abiertos una serie de hilos sin resolver y que eso quede para porque aquí hay mucho o sea el trabajo por hacer es infinito realmente eso apenas visibiliza un problema eso es fundamentalmente lo que esto hace pero al mismo tiempo pues abre un mundo por hacer ¿no? y por trabajar y bueno y al compañero pues en primer lugar es interesante porque si yo quisiera no quisiera que cuando yo hago estas intervenciones estuviera pensando que es que yo estoy teniendo algún tipo de complicidad con una serie de agendas que vienen también de la de la agenda feminista liberal y de la agenda feminista estatal de nuevas masculinidades y toda esa mierda que sinceramente a mí o sea y lo digo así porque para mí es una porquería y lo que sigue haciendo es reproduciendo esta idea lineal de la historia de que ahora por fin los hombres también van a van a hacer van a ser emotivos van a a cuidar a sus hijos y van a ayudar a las mujeres y se van a ser responsables del mundo doméstico y todo eso lo que yo justamente estoy tratando de desarmar esa construcción lineal que parecería que siempre ha sido o sea que siempre los varones han estado en el espacio público y han estado dañando a las mujeres sometiéndole etcétera etcétera y que las mujeres siempre han sido dominadas y antes que todo eso que siempre ha existido por lo tanto mujeres y varones como algo como una forma de organización social o sea ya hay feministas descoloniales o que vienen de otras experiencias y hay una autora que fue una de las que ha sido fundamental para comenzar a pensar o sea para hacerlo más sistemático recomiendo el trabajo de Oyerón y Oyerón y cuando ella empieza la sociedad yoruba en África y ella puede ver de qué manera la mirada dicotómica de género en realidad va a ser va a avanzar en la medida en que avanza la intromisión colonial porque en la sociedad de yoruba la forma de organización no es que no había jerarquía esto yo creo que es muy difícil o sea no se trata de un romantizar ninguna sociedad ninguna comunidad en toda sociedad se gestiona el poder se gestiona la manera de digamos de construcción de jerarquía y hay seguramente intento de dominación intento de superación o antagonismo a esa revelarse contra ese intento de dominio lo que estoy tratando de decir aquí es que esta idea de que el sistema sexogénero que el género como producción cultural o lo que quieran si quieren el sexo o el sexo en su producción cultural siempre ha producido inicialmente un patriarcado y que ha producido mujeres en estado de tutela o mujeres que están subordinadas ante unos varones que tienen el poder me interesa pensar que hay diferentes sociedades que hay diferentes experiencias históricas que podrían ser documentadas que ceden y ponen en riesgo esa universalidad del género ¿no? me interesa que se puede que no se imponga el género como aquello la categoría la forma de lectura la herramienta que nos permite leer la sociedad en términos de la estructuración de de un dominio al interior de cada uno de esos grupos y que sería dado siempre entre varones y mujeres y me interesa también porque eso no es solamente insisto una cuestión teórica un ejercicio teórico que no sirve para nada que es el lucubrativo o que es por simple placer de joder al feminismo y de decirle ustedes no sirven en todo caso yo estoy haciendo un ejercicio de autocrítica también porque muchas de estas verdades yo las he creído firmemente las he aplicado y las he sostenido y lo que me interesa entonces es mejorar las formas de interpretación de la dominación y de la opresión de manera que sirvan a un proyecto de la gente que efectivamente había estado en las posiciones de menor poder en la social ¿no? y que ese menor poder social se ha definido estructural o sea digamos globalmente o mundialmente al menos lo podemos documentar a partir de una experiencia histórica mundial que es la experiencia colonial la herida colonial y que es lo que termina estructurando el hoy que tenemos ¿no? entonces lo que quiero ahí es intervenir en ese armazón argumentativo para permitir que surjan y que se puedan visibilizar otras maneras y múltiples maneras de interpretación de lo social que no solamente están en la teorización social sino que seguramente habitan en las experiencias históricas de eso que han sido que hemos sido condenados como que no tenemos pensamiento y no tenemos capacidad de pensar nuestra realidad y ahí yo creo que eso si pone en duda la manera en que Occidente ha construido conocimiento o sea creo que es epistemológico es ontológico también y es político también porque más allá de todo eso incluso eso lo debatíamos una vez con unas amigas decíamos bueno al final entre si patriarcado si patriarcado no sé qué no sé cuánto lo importante es que toda teorización al final es un ejercicio de pensamiento que tiene base en la realidad pero que es una interpretación y lo importante ahí es lo que eso nos abre lo que eso nos habilita lo que eso nos permite para un mundo donde estemos mejor y la verdad es que seguir pensando que siempre ha habido patriarcado más allá de que estemos reproduciendo el etos de la modernidad de que siempre venimos del atraso y de la tutel y que vamos entonces a la liberación lo cual es problemático porque niega muchas formas de agencia de felicidad de organización de la vida de vivir bien que ha existido en el mundo este también yo quiero creo que cierra muchas posibilidades en términos de imaginarnos incluso un horizonte mejor del que tenemos hoy porque la verdad como dije esta mañana nosotras podemos decir que la raza es una invención para la dominación nos ha servido pensar que hay un tiempo sin raza y ese tiempo sin raza nos habilita una memoria que es una memoria que es positiva para pensar otro mundo si nosotras pensamos que siempre ha habido patriarcado no nos queda otra que la salida de la modernidad o sea eso es lo que nos está diciendo toda sociedad que no es moderna ha habido opresión y solo la modernidad tiene la salida entonces ahí hay un problema ¿no? ahí hay un problema serio bueno entonces bueno compañeras compañeros compañeros muchas gracias bueno agradecerles a todos por su presencia a UDX por su intervención y recordarles invitarlos que mañana jueves vamos a estar en el Centro Cultural Lomar Tengo en Heredia y el viernes estaremos nuevamente por acá en la CEDE San Ramón buenas noches gracias